Hola, hoy les traigo un video para las personas que piensan hacer examen de nuevo ingreso a la universidad. Y bueno, este examen es más que nada para que tengan estas consideraciones que son importantes para mí a la hora de su examen. Y pues bueno, más que nada, todos tal vez se pregunten si las preguntas tienen el mismo valor o si las preguntas más difíciles valen más que las preguntas que son fáciles. Y pues bueno, déjenme les digo que todas las preguntas tienen el mismo valor, todas valen lo mismo. Ya sea una pregunta súper mega difícil o una pregunta súper X que está súper mega fácil, valen lo mismo. Así que si ustedes están haciendo su examen y si tienen una pregunta que no entienden, que se les hace muy difícil, mejor pásenla. Pásenla y sigan haciendo sus preguntas que ustedes consideran que pueden contestar. Y al último, si les queda tiempo, pues vayan por la pregunta difícil. Porque si hacen lo contrario, no van a tener tiempo ni para contestar ni las difíciles ni las fáciles. Y si se preguntan cuánto vale cada cierto, pues vale un punto cada cierto. Entonces, también déjenme les digo que en el examen para nuevo ingreso se incluyen preguntas de prueba. Y esas preguntas pues no valen, esas preguntas solo son de prueba, así que pues no las cuenten, no crean que les van a ayudar ni nada. Y bueno, también puede ocurrir que por diversas circunstancias, entre ellas los nervios, pues que ustedes a la hora de contestar su examen se equivoquen, ya que les dan una hoja de respuestas y les dan un cuadernillo. En el cuadernillo vienen las preguntas y en la hoja de respuestas pues solo tienen que anotar la opción, que viene siendo así como rellenar el círculo, ya sea con A, B, C o D. Así que tengan mucha, pues más que nada fíjense bien por qué, si se equivocan a la hora de estar rellenando, pues va a salir su examen. De hecho, las preguntas de control para eso son para que ustedes vean que vayan rellenando bien, como debe ser, y es para pues que vayan teniendo el control de la hoja y para que vayan viendo se van bien con su cuadernillo. Así que consideren esto, es muy importante a la hora de que hagan su examen. Y bueno, espero que compartan este video.